Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Pino. Pertenezco al equipo de Pino Salón, donde somos fundadores, mi hermano y yo. Mi estilo, considero que es un estilo perfeccionista, siempre pegado a las tendencias. Mi inspiración principalmente fue en la perfección de la tierra, en esos colores que nacen naturalmente. Y bueno, creo que es una gran plataforma, Color Trophy, y siempre he sabido que existe, por algunas circunstancias no había tenido la oportunidad de participar, pero esta vez estoy muy contento y definitivamente nos vemos en Lisboa. Muchas gracias.